El edificio Vázquez que tiene 126 años de historia es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y en la Medellín del futuro será la casa de los artistas. Sí, ahora será la sede de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. En esta zona del centro de la ciudad se plantea la conservación del edificio Vázquez como patrimonio y su iluminación en conjunto con el edificio Carré. Además se adelantará una completa labor de recuperación del espacio público, del parque de las luces y la creación de una zona para los emprendedores. Ahora este lugar resignificará el trabajo que desde la Secretaría de Cultura Ciudadana se hace en pro de tener más espacios donde convergen las diferentes artes y usarlos para construir proyectos sociales que beneficien a toda la ciudad.